Yo también. Ya sé. Ya sé. A los etiquete ahí, ¿ya llegó la ñonga? Sí, ya sé. Toro, 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 Toro. Aquí estamos ya, esperándolo, Nitomo. Yo no señores, ya llegó la ñonga. La rica ñonga. Así que préndale el Nintendo, porque ya llegó la ñonga. No te pude hallar, Héctor, para etiquetarte. No, no hay bronca. ¿Cómo tienes? ¿En dónde? ¿En Instagram? En Instagram. J.R. Chinola. 1, 2, 3, 5. Players, come on bro, turn around the Pokemon PlayStation. Señores, señores, ya llegó la ñonga. La rica ñonga. Así que préndale el Nintendo, porque ya llegó la ñonga. 1, 2, 3, 4. Fight Players, come on. 1, 2, 3, 4. Día hace rato tenía 60 mil personas ahí, que me estuvieron viendo ahí en el live. Y se puso igual el cotorreo, porque se conectó Poncho, Poncho Benigris, chavalo ahí de Monterrey Recurando el güey Ah, el Poncho Yo apenas quiero comenzar el YouTube Ya tengo rato queriéndole empezar Ahí llegó mi compa Cristian Hello Cristian Uy, el radio Llegó el radio Llegó el radio a la verga Vamos a ver, está abierto el club Porque le tengo que mandar la transferencia Ya se me hace que se va a ganar Ya está, a ver, hay otro ya Vámonos todos al club Jugar partido Jugar partido y ya vamos a llegar ¿Qué andas haciendo Cristian? Ahí está Como somos cuatro Cristian vete arriba Vete arriba con mi con Héctor Vete arriba con... al otro lado ¿Dónde jugaste ayer? Ahí, ¿no? Sí, Héctor, ¿te montas ahí arriba? Ahí voy, no estoy esperando que se cargue la pantalla Viene mi compa Samy, si conecta a Junior, el Wendy no lo hemos podido agarrar Está tomando el verguese Está tomando el verguese Está tomando el verguese Está tomando el verguese Estuve con el Kata hace rato con pelea ¿Ah, sí? Sí, cumpleaños Sí, cumpleaños Sí, cumpleaños Sí, cumpleaños En su casa No puedo saber que no se vean el camarón citó y se me acabó la la que primero me chingue fue la negra está espectacular y la otra también le di en la madre la cara me la acabe ahí y ahí me pasa el whatsapp me pasa la dirección y para el lunes van a trabajar aquí los muchachos y dice si me ahorita le pego el pitazo ya que esté ahí a re compadre a los aval si entran nosotros vamos a estar aquí jugando unos partidos y ahora vemos 4 aquí en línea ya estamos los 4 oplev? si, ya estamos los 4 4 vamos pues busca el partido chavales, a ver como nos van los otros y compasame ¿se vieron jugando anoche o no? no ya no le pegamos no, aparte no podíamos pegarle más porque no fue bien en lo que hicimos entonces para que la cagábamos más si no fue bien y de 3 está más en 3 está más batalloso pues porque ya dejas que la computadora te ayude y arriesgamos más ya 4 ya está chido porque podemos bajar a apoyar a la compu y ya está el video Cristian de la mujer embarazada arre y al no ah chingón sale, mañana hago eso ahí está vámonos con el rosita vamos a jugar a los al ganga a la ganga del izquierdo a ver chavalones como nos va vamos a darle Olivia apágame el foco de la cocina apágame el foco de la cocina bien ya nos vivimos muy bien metí varios goldecitos y varias asistencias todo tu cabrón MOG OK MOG FIRE ánimo chavalones chavalones regalado el balón regalado el balón hay agua será que se viene el gol ahora eso memo no sabe mi compa memo que que aquí lo trae muy bien protegido el compa memo ha recuperado ya la pelota para su equipo quítate a la verga le están achicando los espacios no puede salir todos los bots le ha dejado la pelota justita el rival miran los chavalones ahí ahí me fui es que le sacó las pelotas en cuenta parecía que tomar los café iba este es mío este es mío este es mío sigue sin parar gana el Rino eso es todo esto ahí se le fue la bocha qué pedo ahí está ahí se adelantan linda compa pora pora ahí estaba yo lo vi adentro compa ya llegó la ñonga están dando las ganas de bailar un convión bien loco ahí está esa pelota es buena cuidado vaya la primera contra golpe que tengamos ahí que no lo llame ya para su cumpleaños que le acabo de regalar una pelota ahí está ahí está ahí está uy vale verga uy ahí está ahí está ahí está bueno cristian ahí está el golpe de los cimientos y un final espectacular es el centro espectacular gol del coronavirus yo volvería a ser goleador así como lo pensaba así lo terminó ejecutando esas oportunidades no se pueden escapar buena muy buena 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 pelota por fuera ¿eh? qué bien que le ha quedado a la pelota ambiciosa entra una llamada de buen esa pelota entre líneas uy ahí me fui de paz me fui de paz yo le habría agarrado eso pero ahí vamos buena recuperada buena mira ahí el árbitro tiro libre llega cortando bien y recupera no paran de correr metiendo fuerte gana la pelota de nuevo pase bastante peligroso cuidado con esto y puede ser buena buena bien robado el balón vamos vamos aquí trae ya y es todo Cristian es todo que pelea alí mi la puta madre se volvió que este güey es derecho si es urda ni ni para subir la escalera le sirve este güey vamos ahí está recuperación Fernández era bueno ya me estaba saboreando ya estaba saboreando ya estaba saboreando por ejemplo ya estaba perfecto buenísimo Cristiano buenísimo Cristiano abran esto puede terminar en gol ahí estoy agarrándolo otra vez mandalo mandalo ahí está ahí va ahí está para lograrlo para lograrlo y le pones a ver Cristian ahí se lo regresé hijo que esto que buen partido Cristian mira la traemos más chifle ahí va lo que buen servicio vamos papá jálale jálale Héctor jálale opa vamos a la vez opa ahí compa ahí vengo ahí vengo ahí vengo vamos vamos me toca el mío ese es buena pelota ojo pues está volando la madre Cristian anda volando viejo le leí leí la cartilla la bachín que tiene que Cristian concentra la verga leí necesito una canasta más grande ya no quisieron jugar hay que meterles ahí para que les quite la verga fácil recuperación del balón van a apurar rápido el arquero clávalo ahí para que gane un chingo de puntos viejo sí supongo que los nervios lo habrán traicionado pero rápidamente corrigió el error sí y no pasó nada y qué le dijo a la salsa Hernández se ve le gustó mi chile buenísimo buenísimo y lo hicieron ahí en tu casa o en la casa de ella invitado qué bien estamos jugando plegones qué bien y los bots están los pinches bots tan imparables iri iri compa o ganando mi amor iri esa pelota buena cuidado ah si puede ser ya está bien parado ahora cierra aves agresarán un segundo ay hijo de su madre qué bueno estaba voy a estar mejor el mono que ayer si antes no ha partido juego va a poner más verga todo un buen en fe verga eso es qué malo qué malo qué malo esa barrida este le van a hacer perfecto seguro arre arre aquí andamos aquí andamos ahí la tiene el arquero le están sumando dos minutos de agregado su portero mira a cagarla la verga se mete muy bien en la línea vamos chaval lombia termina el primer tiempo y el marcador es una sorpresa para todos termina la primera parte hubo dos en la cancha porque parecía que solo uno estaba jugando ya ya vamos 3-0 ya empezamos la división y parece que estuvimos desaparecidos de la cancha que onda compadrito hombre muchas gracias también ahí ahí saludos a los muchos viejos ahí vamos a crear la verdad si con que le va a cruz ahí le mandamos un abrazo a ustedes y a la próxima para volver a jugar de nuevo ay dios si se va a conectar el junior si si se va a conectar no aquí está apenas está llegando ya me iba a pistear en cuanto llegó el mensaje del video ese si es que se me retrasó a mi ahí sobre cuando se viene el segundo tiempo la gran pregunta se quedarán conformes con lo que ahora tienen suficiente con este baile que han pegado en el partido no me ponga loco porque no han llegado muy bien a quedarse con la pelota buena 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 pase bastante peligroso ha estado sensacional el orciro tengo que calarle la de la de la córner que juega en corto buena buenísima 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 bueno a Llegó a la Bochalán y la rechazan. ¡Tiro! ¡Ay! ¡Ay, compa! Y es que se me adelantó, viejo. ¡Qué bonito le iba a calar esa verga, eh! ¡Era buena la intención, pero les cortan el balón! ¡Y de abajo le! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ah, todo a la verga! ¡No, lo traemos con el automato, compa! No se ha visto el peligro de ellos. Segundo palo. ¡Aquí está bien! ¡Bajó la pelota! ¡Le queda no es fácil! ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Cerminemos la jugada! ¡Qué onda que pasó a Mel! ¡A dónde tiró la pelota! ¡Vamos, Pazami! ¡Vamos, Pazami! ¡Vamos, Pazami! ¡Balón interceptado! ¡No ha completado la jugada! ¡A mi ánimo! ¡Excelente movimiento dejó! ¡A tu madre esa verga me metió la pata feo, plebe! ¡Venguelme a la verga! ¡Ahí está y puede ser! ¡Y gol! ¡Qué pedro, pedro, pedro! ¡Qué pedro, pedro! ¡Qué pedro, pedro! ¡A la verga! ¡Qué pedro levantó el mono a la verga! ¡Ya no lo metan otro! 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 ¡Y pavió el mono a la verga! ¡Claro! ¡Y eso pasa cuando se juega al límite! ¡Fue a la verga! ¡A verga! en la pelota ahí van los pelotas en el área que es la copacía lo escuchamos como andas bien, medio cruz entra bien se escapa la pelota acabamos a las 3 de la mañana quedamos 4 horas que mal pase vale palmas estamos ahorita en el minuto 66 67 como ya está ayer nos pereguen no puede en el medio izquierdo madre loco ¿qué vemos? ánimo, ánimo está abajo, voy a poner cuidado que pueden terminar en gol vamos, vamos, nos falta gol nos falta gol vamos 3 a 1 sí, por favor allá andando a allá andamos con madre andan bravos entonces solamente perdimos uno allá en estos casos lo mejor es la tranquilidad y lo que menos tuvo es eso me dio sueño caliente no, que había dos chavalos que tenían se logra meter por la banda no, 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 que pero ahorita no y dale verga jugando más goza sí ay hace casi sí, ya de 3 todavía aguanta pero no es la misma ya 4 y aguanta Chile ahí se le fue la boncha porque el 3 todavía está peligroso porque le deja toda la bronca a la contadora y se hace con la pelota limón larimanicos los larimanicos se ve escapar por la línea de cal puede meter el centro será que se viene el gol a la vez por el momento y todavía me parece me parece que veremos más primordial estos 15 minutos para nada ahí se viene y lo va a tener no hay nada qué manera de apretar esa afición está de a poco de ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas se tenía fe el muchacho para pegarle desde ahí Hernández hijo de su madre qué es todo qué bueno qué buena, buena, buenísima buenísima es todo regalado el balón ahí está el árbitro diciendo que el lateral 84, 84, vamos es ensordecedor el griterío que baja desde la tribuna para que su equipo pueda conseguir el empate muy bueno ay padre calme ay qué bonito qué bonito madre vámonos segundo palo llegó balón cargado y qué madre se la han tirado vámonos 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 qué perro la verga ahí ya estamos acá ahí no está allá cálmelo ya no la ve ahí van los penaltes en el área penalt, ¿quién es? cuidado, está bien, está bien penalt, 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 penalt ahí está, viejo ahí está, viejo vámonos 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 aquí lo voy a tirar ahí lo voy a tirar, viejo ahí está y bueno a ver si hay que perdonarlo y lo saco nadie lo debería ir grabando a ver, déjame la quinta el córner lo puede en el cuarto aquí avanzar, avanzar epa, no me van a perder vamos 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 uy, qué bonito dos minutitos, play, dos minutitos ay, ya se equivocan ay, es todo ahí está conmigo es todo, es todo, es todo es una victoria ay, no, no, no qué pasó, ganaron o no? ganamos vamos a salir todos copa, copa ganamos la copa sí ahí está ay, es la copola, viejo anda con tonti abandonamos abandonamos entonces ganamos copita y ya nos vamos para la otra división ahí van a estar los vergasos entonces en la otra división se van a salir si hay que salir para acomodarnos con mi compa como el tarjet sí, ganamos la copa entonces ahí es ah, sí ahí está, ya ahí está, viejo no, qué chula entonces entramos a la división 8 división 8 ya la bajamos dos divisiones y la bajamos por las 7 pleones aquí vienen bueno, los vergados ¿sabes? las 7 las 8 son son de equipo de 7 y de 6 eh, la verdad se quedó fuera, güey güey, güey, salen ahí va ahí está pierdo eh, vamos a hacer capitán, yo la verdad a ver aguanta un minuto y todo ahí estamos todos listo eh, Cristian Cristian está fuera mi compa Lía cancelen, cancelen a ver Cristian, bájate Sammy, sube arriba Sammy no, de aquí en la izquierda delantera izquierda ahí y Cristian, quédate conmigo ahí abajo ahí está está bueno cuadro, somos 5 está a gusto se me descargó mi de esto aguantenme no podemos ver que Jesús quiere sanarnos que quiere darnos una palabra callata como goyata aquí una palabra costosa como un cravata como un goyata muy costosa como un palabra claro ¿me oye? ¿me oye? ¿me oye? si ok si, que si me me pago con esto ¿no? 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 ¡ah! 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 Fernández no viejo pero nos tratamos y nos respetamos como si fuéramos viejo claro viejo ¡ah! 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 oye Larry, ¿cómo te lo habías con el potro tú? bien machín, bien machín con primos ¿no? si somos parientes y vivió conmigo así como tú, como tú vivas así con los músicos vivimos juntos dos años, ahí un sábado, vivieron juntos en el noventa y ocho, noventa y siete ¿en tu inicio Larry? si yo tocaba la batería con los amables entonces, entonces como Nacho es hermano del potro y acompañamos al potro también, entonces acompañamos al potro y el potro en aquel tiempo andaba jalando más o menos entonces hacían los paquetes entre los amables, el potro... no... me mandan, aquel tiempo muy buena rola se acuesta, me enteras ¿qué tal amigos? su placer saludarles y qué postal maravillosa que nos regala el portal de la red de Mundo Municipal de Ipurua ánimo que está, que cáchense, aquí es una nueva división, ocho ya vámonos vamos a ver cómo le van a los larymanicos un chismano arremaloso Turner perdieron la pelota que nosotras de la verga ahi nombramos la pantera ahi voy ahi me voy se parecen los tracks de la pelota esa pelota se va por el costado y lateral a ver si se ponen de acuerdo y le dicen quienes son sus compañeros a la verga que horrible el comentarista me pegó a la verga Turner Walker han regalado la posesión es una buena pasión en ese lugar uy me fui de paso ay me fui de pasito y me hubiera quedado al verga si me vieron ay me hubiera quedado al verga explican como regalan una pelota asi por favor mira ya si que bonita pasada mira vamos para adentro vamos para adentro vamos para adentro es toda la verga anda imparable con pelias es que pinche monora si anda esta metiendole pues allí sabroso ya trae mas power entretenido ahí me voy a compasada amiga ánimo a Cristian Cristian que onda anda con las biches anda con las piches anda con las piches a capeches epa te caíste gol si puede ser epa ha recuperado ya la pelota para ese equipo eh mico eh hey no pudo ninguno le confundimos chile buena pelota entretenida uuuy que bonito llego este vato eh a tu madre a tu madre están defendiendo bien los güeros compa estos suizos que contratamos a la verga en el equipo y ahora es pelota de ellos esa pelota es buena cuidado esta puede ser buena transporta bien el balón cuidado con el equipo la madre vamos uuuy que es el pecho si y si es el muerto hay ali con su puta madre que un gol de un pacte malo alberto es que empezqui lo vieron si empieza luego bueno tiene una vuelta el vato ánimo hay tablas en el marcador uno para cada uno vamos igual que empezamos uno que buen servicio lo de Cleavon si nooo le dejo correr el árbitro que señala la falta nos paulearon que mambo ahí va para hay que ir de la volada compagarla ay sorry cuidado ay venga hay peligro en el segundo buenísimo vale ay ay ánimo ahí va compa no quiere donde ahí ahí también ahí llegó el 5 del 5 del alto directo vamos venga su ay venga su ay venga su buena 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 la tarjeta seguro el cintro era bueno el cintro no lo aprovecharon shhh nos trae cuidado ese wey uy el 23 ese ese 23-29 de que número es muy bonita pero le salió no hace buenos recortes ahí en el área bueno hernández y esa pelota no es más de ellos oi aguantó la presión y se le fue la pelota han regalado la posesión ujuuu de jefe compa de jefe y se le fue la mocha vamos para atrás compa vamos a apoyar a la vallada Ha llegado muy bien a quedarse con la pelota Buena, buena Avanza firme con el balón Cuidado que pueden terminar en gol A ver verga Ahí taparon el disparo Puta madre Toda la revolta hacia la verga Que pantón de esa barrida Sácame el rosa y traes lila Para conocerla Y si llega a pegar en alguien Y si el rosa en contrario O le pega un compañero Hay que pegarle si tenés confianza En la amarilla la conocemos a la verga ¡Adiós, chavalones! Una pelota que pasó cerca No era fácil, ojo Buen tiro libre Pasó muy cerquita esa pelota Me metió ofensiva, chaval, ¿eh? Para que sepan No, no, no pueden, ¿por qué? Porque ya tengo amarilla Me hubieran sacado Oh, ya trae amarilla Ya no voy a hacer eso Porque no quiero dejarlos Buena Bueno, ¿qué me pasó a mí? Ahí le voy cerrando el segundo Se fue la pelota Ya sabe lo que se viene ¿Eh? No, ¿qué fue? Ese es un hombre Pinchadito Pinchadito Que se me mató Le pegó, wey, creo Le mató el güey Ay, él se confundió, ¿no, Juan? Sí Perdieron la pelota Cuidado con esto y puede ser Ay, es todo Que no la llame ya para su cumpleaños Llegó R Tres minutos No marcó nada Y que salga la bomba Ya le tocaba, intentaba de todos lados Acabó Hay peligro en el pase, ojo Es así como llegamos al final Están bravones, están bravones El partido está empatado Allí viene mi gol Tiro a la puerta a treno, otros, ellos dos Han hecho siete tiros, lo verga Siete ellos, yo Y yo Una de la chino Y una de Héctor Así que lo conoces, señor Vamos, chaval Vamos, chaval Después de esta acción El árbitro decidido Se en el artiro libre Es muy arriesgado pegarle al arco Para mí, va a tirar al centro Ahí están buscando el carril exterior Por fortuna, Mario ha sido un partido muy diferente al que nos imaginábamos Bueno, sí Nunca pensamos que podía haber esta Ahí está, ahí está ¡Qué pronto apado del arquero! Ahí está eso, Fernando Y en qué momento este arquero es un monstruo Tiro de esquina justo al corazón Uy, está muy verde ¿Qué es el quinto estuvo el equipo de Marc? Ahí va, mercado para definir Mete, Héctor, mete, Héctor Ah, mete la, compa Entre solo se quita el rival y los leque ¡Ah, qué chingos morderos, hijo de su puta madre! El atapador de la sector, verga Ya, compa Elevado, no Aquí hace seis de rodar el Tiro de esquina al centro del área Una jugada de ataque interrumpida Vamos para atrás, ahora Baje en la lucha, hijo Es todo Todo Y después de la entrada, la pelota lateral La está equipando Abre la cancha, quiere atacar por dentro Ha estado espectacular recuperando la pelota Atento a que se mira la contra No hay más sorpresa Se terminó la contra, bien armado, estaba en fondo ¡Aplausos, señores! ¡Brillante asistencia! ¡Odejan solo! ¡Ojo, carixto! ¡Uy! ¡Qué su puta madre! ¡Vámonos! ¡ arenas ¡Ch ti vi! ¡Day! ¡Minche racún! ¡V объmino una patada a la verga! ¡Es que pueden! ¡Oh, activities! ¡Uyo,affrey! ¡Ey! ¡¿Y como le peen ahí?! ¡Y de verdad que se renuncia! ¡Que como nos tienen atrás no podemos salir! ¡Es tanta la presión sobre su rival! ¡Y apenas queremos al ir y les quedan todos si bien el tiro de esquina al área que estuvieron de marcar desde ese tiro de esquina ay chavalones que haremos cuando estaba bajo el arco prácticamente cristian eso es la verga con el chingán ale, ale, ale ojo con este pase y ahora roba bien las pelotas en el área contraria con esto se adelantan y se les vuelve a escapar la oportunidad de ponerse por delante en el marcador ahí se va la espalda de la defensa, va a llegar al arco hay peligro en el pase, ojo puede llegar tranquilidad con esta recuperación de balón oportunos estuvieron será que se mira el gol ahora se mete en la trayectoria de la pelota y ahora se van a lanzar desenfrenados a mi mola contra nosotros la verga a chingán no pasa no pasa esa compa y le la clavo a la verga avanza firme con el balón llega cortando bien y recupera uuuuuh uuuuh sami sami la pediste tu ahorita sami vayas y hágalo sami sami aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ahora ya vamos a meter ahí menos cero y ahora ya perro también el partido viergo 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 ¡Vamos, compa! ¡Vamos, compa! ¡Vamos, compa! ¡Qué buena, eh! Se le está volteando el churrión a esto, verga. ¡Compo, si puede ser! ¡Brillante como le ha robado la pelota limpiamente! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Corre, verga! Interceptante de pase. Ah, no va a pagar. Hay que bajar todo, por favor. Oye, ya. ¿Quiere que vale? No, ya estoy en una pierna normal, hijo de... Ya la hay jodido, man. Pero ya no me toca atrás para defender. Hay que tener en cuenta que falta muy poco para que termine el partido. Van abajo de marcador. Y yo lo veo bastante complicado de empatar. ¡Ey! ¿Quiere marcó? ¡Hola! ¡Todo a la verga! ¡Ya vamos por los treinta y cinco! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué raro! ¡Han regalado la posesión! ¡Bueno, muchachos, ya les avisaron desde el banco! ¡Ahí sí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Pues a vernos aquí atrás! Sí, ahí hay atitud de marcador. ¡Ha llegado bien al juego del contrario! ¡Vayan tranquilos para allá! ¡Voy! ¡Uy! ¡Ay! es increíble ahí vamos chavales esto lo va a marcar con tarjeta amarilla de alguna manera tiene que frenar un poquito la violencia en este partido hoy se me fue fácil recuperación de malo ojo es todo buenísima chavales cristian mata la tira de la verga esto lo verga lo verga es buena buena ya se fueron los minutos ya acabo buenísima ya gana chingamos chingamos guéjale 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 y cero por esta tajada que este equipo todavía tenga posibilidad en el partido me parece que son pocas las posibilidades pero con este arquero es muy difícil que le sigan con tu equipo guéjale señores 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 tres puntitos buenísimos chavales el último golecito no descontroló de puto eh claro que lo va a chingar a la madre wey para la tenso ocupamos 12 puntitos plebe el próximo partido vámonos de una vez a mi venga marco ahorita te colgaste se ha producido a la madre me lo echo va a la madre a la madre suéltalo cuyo con esas llamadas suéltalo cuyo con esas llamadas A la verga por acá, a la verga, 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 verga. A la verga, 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 por allá. Ya te dije que la vayas produciendo, blablabla, hazle como el venado, el venado, el venado, alabla, alabla, así. La 야 te dije que vayas haciendo el arreglo. La mochita. El rosa, ah o ese, no ese esta bien. Esta perra la otra playera de ellos. Esta perra el traje de ellos. Esta perra la otra playera de ellos. Que verga, que mi gente no me meta viejo. Hernández. ¿Quién? ¡Ay no mames! No me llega el traico. Decide reventar la pelota. Torres. Ahí se viene, lo va a tener. Ahí tratando de cuidar el balón. Ahí está. Eso es. ¿Ya ha hecho el botón? ¿Eh? Alguien le va a hacer el círculo y dice. Le levanta el botón. Lo botan como un gol. Hernández. Perdieron la pelota. Ahí cuenta con apoyo. Esa pelota es buena, cuidado. El pase, el palo de gano. Barbarito, un cabezazo que le llegó como un pelón. Yo no quiero. Y la verdad, el riesgo que ocurre, ni se le movió el pelo. Ahí ya está. Hay ganado tantos tapitos, no otro, pero... Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. De lado tío. Es una buena pijera que llegue. Ah, está muy grande este men. ¡Ahhh! ¡Ah, dejeborrita! Los del arquero podemos decir que decente, pero había que agarrar ese pelón. Atento a que desde ahí le puede pegar Hace bien la defensa frustrando el ataque Llegará tranquilo el balón para el cancerero Hay peligro en el pase, ojo Esto está la verga, aquí estamos bien protegidos por el Chapo Después de esta acción el árbitro decidido señalar Diero Libre Esto puede terminar en gol Y así le pega la pelota ¡Qué manera de fallar! Cristian Le pareció el mono a la verga ¡Buenas! Están sintiendo la verga lo va a traer ¡Reglado el balón! ¿Será que se viene el gol ahora? ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, 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 fuera! Queda mucho tiempo, yo creo que esto va a seguir aumentando. Mira, el M1, a verga, Manuel Torres Pérez. ¿Qué fue ese, man? ¿Tú también? Es todo. Vamos a Cristian. Hernández. Aza, mira. Cuidado, que puede terminar el gol. ¡Ay, me fui del partido! Después le dicen que los compañeros son nosotros, por favor. Está bueno de pase, pa. Pago, pago, que estamos todos arriba. ¡Qué buen servicio lo deja de Calabón! ¡Ahí es donde se puede jugar! ¡Eh, portero! Mañana me compro una camisa azul con blanco. Corner al corazón de puños para alejarla. ¡Sigue, sigue! ¡Ah! ¡Qué machín la voy a recuperar! ¡Sin duda alguna te falta! ¡Señores, se está acomodando! ¡Se viene el tiro libre! ¡Epa! ¡Es todo! ¡Es todo! ¡Vamos bien, chavalones! ¡Muy bien, eh! Porque es igual en estos vatos. Y nosotros también, va. Después. ¡Ahí lo encuentro bien metido entre líneas, a tiempo que se vino en ocasión! ¡Oh! ¡Uh! ¡Aba con palias a la verga! ¡Sí, voy con una cheve! ¡Ahí vamos a la verga! No sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. ¡Y por ahora el bancador estamos a Ciro! ¡Buen pase, compa! ¡Las puras patas le di a los golpes! ¡Sí, machín! ¡Buenísimo estuvo! ¡Pero la lectura de mi compa! ¡Que se le dio el timing ahí! ¡Puede ser jugada desperdiciada! ¡Ah, que con esos pases ahí ya nada más toca llegar a empujarla ahí! ¡Sí, no! ¡Pero pues tiene que estar también ahí, compa! ¡Sí, o sea, vamos viendo ahí la jugada ya! ¡Acaer el centro va para allá! ¡Vámonos! ¡Ahí vamos cuatro! ¡Cinco vamos a la verga! ¡Ay, que esto chingaba! ¡Esto del alquero es para que le hagan un mepe! ¡Ya! ¡Uni, por la mente! ¡Ay, verga! ¡No va a poder! ¡Venga, gana, 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 gana! ¡Venga, gana, gana! ¡Venga, gana, gana, gana! ¡Cayendo el primero se destapa como ayer bien! ¡Sí, ayer entré con... ¡Ayer andaba bien! ¡No, a verga! ¡No, a verga! ¡Pinga, qué madre! ¡Buena defensa de fondo! ¡Venga, pinche gol! ¡Vamos! ¡Ay, tiene la pelota y se puede venir a la contra! ¡Pero a mí! ¡Ay, a verga! ¡Se ha defendido muy bien el equipo contrario! ¡Los obliga a retroceder! ¡Interceptando el pase! ¡No, a verga! ¡Pinga, pinga, pinga! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga, pinche gol de todo! ¡No, ese pinche gabacho que contratamos también, perro! ¡No, a verga! ¡Un suizo! ¡Ahí hace! ¡Ay, pa! ¡Ah, era! ¡Aquí, pa! ¡Van al primer poste! ¡Viene el portero, prosigue! ¡Ay, no le dio de primera! ¡Mira! ¡Ay! ¡Espérate! ¡A verga! ¡No, no, no! ¡Ay, este pinche negro alcanza! ¡Qué gol de todo le pase para que su compañero alcanza y desfile! ¡A la verga! ¡Ahí está Alejandro Peligrao! ¡A la verga, Pledes! ¡No, mi compadre era bien emputado, compadre! ¡Cómo fue ya lesa! ¡Eh, sí! ¡Todo! ¡Llega el entretiempo y yo creo que nadie! ¡No, el que van a decir! ¡Hinches hermano, ustedes nos traen de merguiza, güey! ¡Nos han dejado ver! ¡Porque nuestros monos compran con los de ellos! ¡Porque nuestros monos compran con los de ellos! ¡Porque nuestros monos compran con los de ellos! ¡Predes con lo que está pasando! ¡Parecía que eran los débiles! ¡Pero me parece que se devuelta la tortilla, eh! ¡Predes! ¡Nadie me va a tomar! ¡No, ya, 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 ya le aproveché, ya le di mucho ya! ¿A qué hora durmió? ¡Puro tecno! ¡Uy, yo me amanecí compadre! ¡Verga, neta! Sí, llegué aquí a la casa a la 1 de la tarde ¡Verga! Sí, verga Estaba una morra ahí, tan buena ahí, al último la... Estuvo suavezón Al último la empezaba, ir a la morra y me quedé a la verga ¡Neta! Yo tomo unos culiejes Sí, después de la morra mamón y que hace puta madre La estuvo pichoneando todo el rato Sí, pues ya, sí, sí, le pego un tiquillo ahí, pues, un tiquito Se viene ya el arranque del segundo tiempo del partido Bueno, chavales Y traen a estos vatos, ¿eh? Hay que darles confianza nomás No han concretado No hay que darles confianza ¡Esto, le quemo el temen! ¡Ay! ¡Hijo de tu pinche madre! A ver, pa, vente otra vez, verga, ven otra vez Eso es que se mira el gol ahora Llega cortando, viene y recupera Y me gusta cortando, viene y recupera Y me gusta cortando, ahí está Ahí está ¡Sami! ¡Segundo, segundo! ¡Sami, segundo! ¡Mi compa va solito ya! Y yo aquí también ¡Es que esto es una gran mocha! ¡Era buena la golea! ¡Ah! ¡No hay pedo, Héctor, no hay pedo! ¡Buena, buena! ¡Buena, buena! ¡Hay que darle! ¡No hay pedo, fue Terri que abro los controles! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Perra, madres! ¡Gire, pa! ¡Horrible! ¡Qué desfase! ¡Uy, qué tranzamiento! ¡Ay! ¡Ay! ¡Se queda con el balón de nuevo en su propia área! Es lo que le digo, pues Le da toda la leche, va hasta adentro el mono, verga ¡No, no, no! ¡Te preocupes, verga! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ya andamos con todo, verga! ¡Tranemos imán para verga! ¡Está maldito el poste! ¡Sí! ¡Uy! 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 ¡Uy, culero! ¡Dice que no! ¡Que no! ¡Que estamos llevándonos un premio! ¡Vamos! ¡Roonie! ¡Te lociamo! ¡Ah! ¡Qué pinche, verga! ¡Ah! ¡Ah! ¡Buenita! 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 Que lo metan en 91 y que sepan 92 Ay, ay Que la oportunidad desperdiciada A ver Vamos Vamos Es que el pinche mono acomoda de reverso el verga Hijo de ese puto rapazo el perro Que vengo estorbarle la vida Avanza firme con el balón Veanme, veanme, veanme Se llegaron a juntar pero al final no pasa nada En ataque no hay profundidad Vamos a quedar para que descanse mi mono Pero bueno Ay, compa Cristian, prende el radio ¿Qué es? Han regalado la posesión ¿Quieres o no? A ver si se pone el polo que dice quiénes son sus compañeros, por favor Que tiene un trampolín en el juego que es su compañero dice este diciembre Qué buena bola Ay Ay Esa es la era Ahí, ahí, ahí Ideal con centro A ver Agarrago ya Ha mandado la pelota lejos de su área El vino de arriba, el mono que me ríe Con toda la verga Ve por él, la veo por él Está buena Va fuera de lugar Mira Bueno, bueno Me pobre vato, wey Mira, mira, wey Ay, mi貓, está salado Ay, mi貓 Esté me, wey Vamos a meterle un gol, wey Para que no se ríe Levantando la bandera No, metemos- Ese bruto culo Ese fruto culo Es un voto porque estaba encerado el perro Está ensalado, wey Dale, va a que pasar Matelo ya, la verga Ay, no vamos Vamos a matar ya Ay Llega muy bien a reventarla Ándeme Aquí Uy, que mal pase, Dios. Míralo, 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 míralo. ¡Ah! ¡Es para la verga! Bueno, la operación en zona de peligro. No le llega la pelota un compañero, pero está complicado. El monillo como cada verga. No, esto mora en la luna imputada. Anderson. ¡Ay, dado que pueden terminar en gol! ¿Será que se viene el gol ahora? Puede llegar tranquilidad con esta recuperación. Bueno, es perreísimo. Vete, Cristiano a la verga. Cuidado, todavía está más, la verga. Y sigue avanzando, tratando de acercarse al arco. Ya han perdido la pelota. Bebes. Estamos muy bien. Cuidado, por esta verga. ¡Ah, por teraz a la verga! ¡Ah, vámonos a la verga, chavalol! ¡Ah! ¡Vámonos, señores! ¡Buenísima la verga! Cinco minutitos, no hay que ir para arriba, para arriba la verga. ¡Ay, ya, 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 ya. Hay que defendernos más allá. ¡Gronciclo! Cada quien uno, cada quien uno, cada quien uno. ¡Uy! Se queda con el palo de la... ¡Oh, compa! ¡Compa! ¡Compa! ¡Cristian! 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 ¡Ah! ¡Buena, buena, 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 buena! ¡Uy, ahorita! Bueno, aquí se van a ir a dos minutitos. ¡Me, me, me salió el pase! ¡Vámonos! ¡Ahí se buscan los dos en corto desde el córner! ¡Atento con el pase, bueno! ¡Bueno! ¡Y con estos disparos! ¡Qué verga! ¡Es rara la salida! ¡Ahí nos muestran el tiempo agregado! ¡Dos minutos! ¡Entramos ya en el último minuto de juego! ¡Y, compa! ¡Cristian, vete a la verga! ¡Asistencia, loco! ¡Ay, que... ¡Palo interceptado! ¡No han completado la jugada! ¡Ahora sí, un patadón, un patadón, un patadón! ¡Entramos ya a acabar! ¡Ajá! ¡Esta es la verga! 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 ¡Ahí está, señores! ¡Otra victoria, Lilo! ¡Oye, eso! ¡Qué buen partido, eh! ¿Me tiró el yo o no? ¡No me acuerdo! ¡Tenemos, Pachame, una firmilla viejosa! ¡Ahora sí!